Organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la Ley de Seguridad Interior. Hicieron también un llamado a la Organización de Estados Americanos para que haga un pronunciamiento consultivo de dicha norma. Advirtieron que es un retroceso y una amenaza al pueblo mexicano, pues se generará más violencia en el país. El Ejército ha jugado en los últimos años un papel grave en la violación de derechos humanos. Es volver legal lo que ya ha hecho el Ejército y está haciendo, pero era ilegal. Nos parece que encontraremos más masajes del charco, más o menos sin afas legalizados en todo el país. Le da facultades al Ejército de investigar, que eso solamente compete al Ministerio Público, tanto legal como federal. Alertaron que, según las estadísticas, la violencia de género aumenta en los estados donde el Ejército está en las calles. Es un retroceso a la democracia porque además se discute una ley en muy poco tiempo, justamente en un proceso electoral, donde pareciera más una ley para amenazar al pueblo, una ley para amenazar particularmente a las personas jóvenes que son quienes protestan. Dicho pronunciamiento se enmarcó en la presentación del documento Memoria, Verdad, Justicia, Reconciliación, que compila cinco casos de violaciones graves a derechos humanos en México, así como capítulos donde se define, para comprensión de la sociedad, los parámetros legales tanto internacional y nacional en materia de arraigo, desaparición forzada, entre otros temas relacionados con la defensa de derechos humanos. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.